En cada amanecer. Los saludamos al titular de Bahía en Transportes APEG, el doctor Fabián Literas. Doctor, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está bien? Muy bien, nueva suba en el boleto, en este caso con intervención del municipio, para que obviamente se le haga más fácil, que tenga un poco de oxígeno el usuario del transporte público de pasajeros, se ha fijado en 795 pesos. Doctor, este nivel de asistencia estatal y el esfuerzo económico que está efectivizando el municipio ¿es sostenible con los próximos meses? Por ahora, digamos, la intervención del Estado por decisión del Intendente va a continuar. Es decir, hay mecanismos que para que puedan desaparecer tiene que modificarse el sistema, todo lo que tiene que ver con pasajeros frecuentes, pasajes combinados y algunos atributos locales que hoy se sostienen, con lo cual no habría diferencia en el tiempo para no mantenerlo. Quizás lo que tenga que ver con el subsidio de emergencia, que son los 130 pesos que se aportan de subsidio al pasajero por cada viaje que se realiza, es un poco más complejo y tiene una mirada más acotada en el tiempo, que tiene que ver con el equilibrio de la tarifa, digamos, ¿no? Cuando se llega a una tarifa de equilibrio más ajustada con el costo, ¿no? Correcto. Pero mientras no pase, va a seguir, sí. En los últimos días, los responsables de las empresas en el transporte público se mostraban, la pregunta es, ¿pacientes o ansiosos ante la necesidad de este incremento? No, no, no. A ver, ellos sostienen que la tarifa sea aquella tarifa de equilibrio sin tener en cuenta a quien absorba el costo de esa tarifa. Después la decisión del intendente de sostener o aportar mayor dinero para que el impacto en el usuario sea menor, es una decisión política. Pero no, no, pacientes no. El sistema está viviendo una situación compleja y muy grave desde hace unos años y muy grave desde diciembre a la fecha. Con estos meses se ha logrado un poco equilibrar, con muchísimo esfuerzo, con participación de todos los actores, es decir, las empresas, los trabajadores, y con una decisión política de realizar un mayor aporte de dinero todos los meses. Entonces, no, no, paciencia no, pero sí entendiendo que el municipio ha hecho un gran esfuerzo. ¿Por qué? Porque si uno analiza lo que ha sucedido en el interior del país, puede observar que en todos los lugares ha habido conflictos de resistencia, o sea, que se ha parado el servicio durante varios días, hay empresas que se han retirado de los lugares donde explotaban el transporte, en el caso de Córdoba, bueno, Formosa, y algunos otros lugares en donde las empresas directamente se fueron del sistema, es decir, le dijeron al Estado a darse cargo, y bueno, en Bahía Blanca, con mucho diálogo, con mucho trabajo, con mucha asistencia también de parte del Estado, se pudo paliar. Lo que pasa es que, bueno, hoy se está trabajando en recuperar la deuda que tiene el Estado Nacional con Bahía Blanca, que la verdad que no ha habido, desde buen tipo de tapate, se ha dejado de pagar, no sabemos un porqué, se ha reclamado, y directamente no se está pagando como se venía pagando. ¿Cuál es la deuda, Fabián? ¿Cuánto se adeuda? Son más o menos, en total, al sistema, 850 millones de pesos. Y, bueno, y provincia mantiene los subsidios, con la posibilidad de alguna gestión como para un mejoramiento integral para el interior de la provincia. Y, bueno, viendo cómo se trabajó como para, insisto, al usuario, porque también es importante, allá por febrero, cuando se aumentó, que en muchas ciudades se había aumentado un 200, un 300, hasta un 400%, y Bahía Blanca lo había hecho en un 100%, también, por supuesto, el impacto era importante, porque el usuario venía pagando 3,45, y pasó a pagar en tarifa plana, si bien se usa en el 20%, un boleto de 6,90. Y lo que demostró el sistema es que la cantidad de viajes realizados en comparación con marzo 2023 y abril 2023, es que la cantidad de viajes no bajó, se mantuvo, bueno, bueno, uno tendría derecho a pensar que la decisión del esfuerzo para, digamos, favorecer a los usuarios del transporte no ha sido en vano, porque hay algunos ejemplos en donde el aumento del boleto trajo como consecuencia una importante merma en la cantidad de viajes o de pasajeros transportados, en el caso del Punta Alta es un 20%, por ejemplo, con lo cual te lleva a que se descontrole, digamos, la fórmula de la tarifa, creo que se conoce como IPK, y tengas, la tarifa te haya quedado bajo a pesar de que te bajó la cantidad de pasajeros, ¿no? Es decir, bajo la demanda, con lo cual, bueno, entendemos que este es el camino para llegar a una tarifa de gris. Ahora, Fabián, si bien el número de pasajeros y el número de viajes realizados no disminuyó, ¿hay un incremento de la forma de consumo que hace la gente no tanto en tarifa plana, sino, por ejemplo, más gente que se ha tramitado el pasajero frecuente? No, no. Los porcentajes son similares. Porque el sistema va a mirar el pasajero frecuente en forma automática durante un control de los últimos tres meses, así funciona el sistema. Con lo cual eso se va a ver quizás el mes que viene. Bien, sí, sí, sí. Fabián... No hay grandes modificaciones en el sistema de transporte en cuanto a que no se han modificado incluso los porcentajes de la utilización de los mismos en cuanto a los atributos. Pero respecto de esto, ¿todavía no se traduce el dato? Porque no está... No, no, no. Por eso digo, no se ha modificado porque no se han modificado esos sistemas. Pero sí podemos verlo seguramente en unos días como para ver si... Vos lo que estás tratando de manifestar es si algunos usuarios utilizan ahora con mayor habitualidad el transporte modificando el uso del automóvil. ¿No? Me imagino que debe ser por eso. No, porque el usuario frecuente contiene su descuento. Por eso digo, es más barato. Claro, pero digamos... Ah, pero el usuario frecuente es automático. Es decir, no necesita escribirse como usuario frecuente. ¿Entiendes? Fabián, ¿el aumento cuándo se pone en práctica? En estos días, cuando sube, implemente, incorpora el sistema y las nuevas tarifas, lo vamos a estar comunicando. Entendemos que puede ser quizás sobre el fin de semana o el lunes o martes. No estamos muy seguros. Depende de cómo sube el sistema. Tardan más días, digamos. Bueno, Fabián, entonces, el impacto para el usuario en general no será tan significativo. Son 100 pesos. Y como bien decías vos, en principio, el Estado municipal, me parece que una de las pocas alternativas que tiene es seguir sosteniéndolo de esta manera. Porque, digamos, ante la ausencia del subsidio nacional, ante esa deuda, por eso la última pregunta que te hago, si es para que el sistema deje de estar en emergencia, es imperiosamente, se necesita ese subsidio. A mí me parece ya la decisión del gobierno nacional es la de no subsidiar más el transporte en el interior de la política argentina. Con lo cual, con subsidios nacionales no se va a contar. Es decir, hay variantes que tienen que ver con el Estado nacional que podrían mejorar la performance. Por ejemplo, bajar un poco, hoy se paga a dos meses fecha los atributos nacionales. Con lo cual, si se mejorara o fuera más rápido el pago, también influye positivamente en el sistema, cosa que no se hace. Y también hay que ver qué es lo que sucede en adelante con respecto a la decisión de tomar el gobierno. Es decir, en el AMBA sigue subsidiar y aumenta los subsidios. Claro. Esa decisión capaz que lleva a reflexionar sobre que los argentinos somos todos parecidos o iguales. No lo sé. Pero, por el momento, el gobierno nacional ha tomado la decisión introspectiva de decidir que el transporte público en el territorio de la República Argentina es un problema de las provincias y de los municipios y el del AMBA es un problema del gobierno nacional. La verdad que es una decisión cuestionable desde el punto de vista de cómo se discrimina a algunos argentinos y a otros no. Pero bueno. Me imagino Chucarilo llevando la carpeta con el estudio de costos. Debe ser intenso, ¿no? No, no, no. Nosotros, a ver, las empresas tienen una manifestación con respecto a los estudios de costos. Nosotros podemos tener algunas diferencias, pero no son diferencias muy sustanciales. Sí, sí. No puede diferir todo. Y la verdad que desde diciembre en la fecha en algunas semanas dos veces por semana y en otras veces mínimo una vez por semana con las empresas y con el sindicato y con el gremio, ¿no? Sí, sí. Estamos reunidos. Hay un buen vínculo en general. Pero no, no. Es que el vínculo no es que sea... Tiene que ser una serie de buen de bueno, sino que... No, bueno, pero... En realidad, el monitoreo es permanente como para saber cómo se cumplen con las obligaciones. Pero hay que ir en línea, digo, ¿no? El gobierno municipal, las empresas y el propio gremio, si no es insostenible. Es insostenible. Exactamente. Doctor Literas, gracias por atendernos como siempre. Un abrazo grande. Fuerte abrazo. Fabián Literas, el titular de Bahía en Transporte Zapem, acaba de colgar.